Me chamaquearon con mi primer medalla de oro. La primera vez que gané un torneo fue un nacional como cinta azul. Era mi cuarto torneo. En el primero me metieron una retrovedad, en el segundo ya me rifé un poquito más. Gané unas cuantas luchas pero quedé en cuarto lugar. En el tercero me descalificaron por no dar el peso. Pero en mi cuarto torneo me agarré a toda la categoría de mis chavos usando derribes. Así es, banda. ¡Sí sé derribar! Y el primer torneo que gané fue usando derribes principalmente. Tuve como tres o cuatro luchas para llegar a la final. Y en la final me enfrenté a quien en ese entonces se perfilaban o decían que era la promesa del jiu-jitsu mexicano. Todo el mundo se cagaba con ese morro. Y sí, era un morro como 16-17 años que se metía a las categorías de adultos y les rajaba a su madre a todos. Aparte de que tenía hasta sus truquitos. Ese vato tenía la gracia de tener doble articulación en el brazo. O sea que podía doblar el brazo así y hacia el otro lado. Entonces muchas veces les daba o le agarraban la llave de brazo. Y no lo podían finalizar porque la tenías que hacer 100% perfecta para que le entrara. Le hacían la llave de brazo, no le entraba, se salía y se madreaban mis carnales todos desmotivados porque no lo pudieron finalizar. Entonces obviamente yo no era el favorito. Un nuevo cinta azul que no había ganado un solo torneo en toda su carrera. Contra el terror de la categoría. El Marcelo García mexicano, le decían a mi carnal. Marcelo García es un güey que es como top 5 en la historia del Jiu Jitsu mundial. O sea, bastante generoso el apodo que le pusieron. Pero yo dije ¡Al topón, carnal! ¡Ahí te va la vez! Empezó la lucha y sucedió algo bastante cagado. Para ese nacional trajeron a una leyenda del Jiu Jitsu y el MMA. El mismísimo Renzo Gracie. La lucha apenas comenzaba. Yo estaba de pie frente a mi oponente cuando escucho que por las bocinas dice El profesor Renzo Gracie va a ser quien entregue las medallas a los ganadores. En ese momento, en cosa de milisegundos pensé Si Renzo te va a poner la medalla, va a ser la de oro, papá. Be first, no lees. No quieres que diga no mames, pinche segundón o sí. Y riájales que nos dejamos ir. Me intentó derribar. Luego intentó algo raro con mi pierna y cuando me vuelvo a levantar, me vuelvo a intentar derribar. ¡Pero leee! ¡No hombre! Tremendo Jiu Jitsu de sustitución que le apliqué a mi carnal. Nos volvemos a levantar y que le meto tremendo intento de double leg que les voy a ser sincero. Lo terminé más que de huevos que de técnica. Pero el resultado fue el deseado. Terminé por encima con un triángulo encajado que lamentablemente no pude finalizar. Pero gané por puntos, baby. Ahora aquí viene lo cagado con la historia de Renzo Gracie. Yo estaba bien contento por haber ganado mi primer nacional. Renzo Gracie me iba a entregar mi medalla. Medalla, llego al podio y que me dicen No jóvenes, es que Renzo Gracie ya se fue a comer. Pero no se preocupen, Juan Pérez les va a entregar sus medallas. Obviamente le cambié el nombre para no agravar a nadie. Pero el Juan Pérez era un cinta negra mexicano que con todo respeto a él, pues a mí me valía madres. Yo quería al Renzo. O Renzo Gracie, si lo vas a decir como los brasileños. Y los mamás. De cualquier manera yo me fui muy feliz con mi primer medalla de oro y campeón nacional.